Tachira, potencia informativa. Y de protección civil, así como PoliTachira y Policía Nacional, y pudimos observar el foco, el foco de explosión donde hizo estallido un artefacto explosivo del modelo M26, donde se proyectó hacia la parte superior de un chuto, que afortunadamente no tenía ningún tipo de contenido, y causó algunas perforaciones. El área de laboratorio criminalística está haciendo su trabajo para determinar efectivamente cuál fue el sitio, haciendo levantamiento planimétrico, de donde este objeto fue lanzado. Se presume que el mismo fue lanzado desde la autopista.